Hay momentos especiales en la vida que quizás quieras recordar para siempre como una buena sesión de fotos, como puede ser la preboda, la boda, el embarazo. Y si además eres empresaria, más te vale que te acostumbres a esto de las sesiones de fotos, porque necesitarás hacerlas para las fotos de tu nueva web, para tus redes sociales. Así que, de cara a todos estos eventos, quizás te preguntes cómo puedo planificarme para aprovechar al máximo esta sesión y que sea una gran experiencia en la que, además, esté todo bajo control. Te lo cuento con ayuda de mi amiga Natalia, fotógrafa profesional, en este vídeo. ¡Empezamos! Y quizás te preguntes, ¿cómo podemos organizarnos previamente para aprovechar al máximo esta sesión de fotos? Te lo confieso, cuando me quedé embarazada no tenía en mente hacerme ninguna sesión de fotos, así a nivel profesional. Pero mi amiga Natalia me lo propuso y sabiendo de la calidad de sus fotografías, la verdad es que ni me lo pensé. Cuando ella me lo dijo, dije, venga, vamos adelante con esa sesión de fotos de embarazo y disfrutemos de la experiencia. Y tanto si lo hicimos. Te tengo que decir que fue un regalo maravilloso, tanto para mi pareja como para mí. Así que una sesión de fotos es un dos en uno, recuerdo y experiencia. Y también te digo una cosa, ya tengo clarísimo que las fotos que me voy a hacer para mi nueva web serán con Natalia. No me cabe la menor duda. Pero no te pienses que esto de participar en una sesión de fotos, aunque sea como modelo, consiste simplemente en presentarte en el día y hora acordados. No, no. Hay toda una planificación detrás para que esta sesión de fotos la aprovechemos al máximo y salga lo mejor posible. Por eso le he pedido a Natalia que nos cuente cuáles serían esos pasos previos que tendríamos que dar antes de ponernos frente a la cámara. Cosas importantes a tener en cuenta para realizar un reportaje de embarazo. Si queremos una sesión más íntima, que sea a lo mejor en nuestra vivienda, o que sea en un estudio, o bien que sea en exterior. O compaginar las dos cosas, que también hay parejas que les gusta compaginar una sesión más íntima y luego también tener su parte exterior. Eso por un lado. Por otro lado, otra de las cosas que también son bastante importantes es el tipo de ropa que vamos a elegir. Yo siempre digo que en este caso, al ser una sesión de embarazo, la embarazada se tiene que sentir lo más cómoda posible y sobre todo tiene que sacar a relucir que ella se encuentre a gusto, que se encuentre guapa y que saque lo mejor de ella misma. Porque va a ser una sesión muy especial y muy importante que va a quedar grabada para siempre y donde va a ser, eso sí que va a ser una de las sesiones más únicas que se haga a lo largo de su vida. Tenemos que tener en cuenta también si nuestra pareja quiere salir con nosotros o no quiere salir con nosotros. Porque hay parejas que a lo mejor dicen, yo prefiero que la sesión sea única y exclusivamente de la chica embarazada, vamos, de mi mujer, de mi pareja, de lo que sea. Pues eso también se va a tener en cuenta a la hora de elegir una de las cosas u otras. Elementos a tener en cuenta a la hora de hacer el reportaje de embarazo. Pues por ejemplo, si queremos que aparezca una de las psicografías que nos han hecho, si nos han regalado ya, nos han hecho algún regalo súper especial, no sé, nuestros padres, nuestros abuelos, algo que fuese nuestro de pequeños que nos encantaría que saliera en la sesión, todo eso lo vamos a ir hablando a lo largo de los días previos a la sesión para que las fotos sean lo más parecido a lo que realmente tú tienes en tu cabeza y quieres realmente sacar. Nosotros, por ejemplo, hicimos la sesión de fotos en pleno diciembre en Madrid con algo de frío, pero sobre todo con la amenaza de lluvia. De hecho, tuvimos que posponer una semana la sesión de fotos porque el día que habíamos previsto estaba lloviendo. Así que la pospusimos una semana y el día que la hicimos estaba nublado, era un día bastante húmedo, pero la verdad es que eso hizo que tuviésemos una atmósfera especial. Es cierto que el sol siempre da como ese juego de luces, como nos decía Natalia, pero el hecho de que estuviese como así nublado y estábamos en una zona natural, en la casa de campo de Madrid, hacía que todo tuviese como, no sé, como un ambiente más íntimo. Pero sí que es muy importante que tengamos en cuenta el tiempo, sobre todo si vamos a hacer una sesión de fotos en exterior y justo nos toca en los meses lluviosos o fríos del año. Y claro, también depende mucho de dónde hagamos la sesión. Sí, el lugar es muy importante. El tipo de lugar que elijamos para el reportaje de fotografías de embarazo va a determinar cómo van a ser esas fotografías. Si hemos elegido que queremos un reportaje más íntimo, como bien decía antes, ya bien sea en nuestra casa, porque a lo mejor decimos oye, pues es que para mí es súper importante tener esas fotografías en mi casa porque quiero que sean muy naturales, que sean muy yo y que además pues que si mi pareja va a salir también, que sea nuestro sitio, nuestro lugar y cuando veamos esas fotos de embarazo, bueno, pues como que nos recuerde a dónde estábamos en ese momento y lo que significaba para nosotros todo nuestro entorno, ¿no? Fenomenal. Vemos cómo es la vivienda, qué lugares son los que mejor encajan, dónde entra mejor la luz natural, porque siempre me va a gustar trabajar muchísimo más con la luz natural que utilizar iluminación externa, que también se puede utilizar, por supuesto, pero si podemos jugar mejor con luz natural voy a apostar 100% por ello. Entonces vamos a ir viendo los diferentes lugares, ¿no? Pues a lo mejor me grabáis un vídeo y me decís, pues mira, pues esto va así o esto va así o esta es la luz que da por la mañana, esta es la luz que da por la tarde, en el salón, en nuestra habitación iremos viendo. Luego, si queremos en el estudio, también tenemos opción, puesto que yo también tengo estudio, entonces también tendríamos opción. Es cierto que en el estudio siempre van a ser quizá más de los tres lugares escogidos, nuestra vivienda, en exterior o en el estudio, yo pienso que, no sé, son las fotografías quizá más sobrias, más serias, pero también hay un tipo de cliente al que le guste ese tipo de fotografía, fenomenal, también lo podemos hacer. Y aquí podemos elegir o bien un vestuario más ligero o más arreglado, eso ya a gusto de cada persona. Por otro lado, si lo hacemos en exterior, a mí de hecho las fotografías, los reportajes, en concreto de embarazo, me gusta muchísimo realizarlos en exterior. ¿Por qué? Esa similitud, ¿no? Desde el embarazo, la naturaleza, lo que significa todo aquello, estar rodeado de esos tonos verdes, de esos tonos marrones, de esos tonos tierra, al final nos va a conectar muchísimo, pero eso va en gustos. Allí le digo que hay mucha gente que le gusta compaginar las dos cosas, interior y exterior, y también queda súper bonito porque tenemos como dos vertientes, ¿no? En el mismo reportaje, con lo cual eso también se podría hablar sin ningún tipo de problema y elegir lo que más os guste. Además, en los días previos a la sesión de fotos, yo estuve hablando con Natalia para preguntarle qué tenía que preparar por mi parte. Ya sabes, yo siempre tan planificada. Y sobre todo me insistió en dos cosas. En el vestuario, por una parte, y en los elementos que queríamos que apareciesen en escena. El vestuario. Si salen dos o más personas, algo que hay que tener en cuenta, y que como consejo, truco, siempre me gusta dar en todas las sesiones que realizo, es no tengamos en cuenta el vestuario de una persona, otra persona, otra persona, no. Directamente vamos a pensar el vestuario en un conjunto de las personas que van a salir en el reportaje de fotografía. Truco a seguir, si realmente a lo mejor, pues decimos, pues es que yo me gustaría ir con tonos más cálidos, y pues a lo mejor, pues con tonos más oscuros, pues ver si realmente encajan, si realmente son compatibles. Si yo me pusiera delante un espejo, que siempre lo que les digo, nos ponemos todas esas personas que nos vamos a hacer esa sesión de fotos, ¿realmente quedamos bien? ¿Está en sintonía la fotografía con los colores que llevamos? O realmente a lo mejor uno de nosotros va con una camisa de cuadros, el otro va con un vestido de flores, con colores totalmente discordantes, y que no pegan. Podemos ir muy guapos, uno por uno, pero es que juntos como que chocamos. Entonces vamos a intentar llevar esa sintonía para que la fotografía quede lo más natural posible, y quede lo más bonita posible a nuestro ojo, y que realmente cuando veamos esas fotos, digamos, jo, pues qué chulo, ¿no? Que quede todo como acorde. Eso es súper importante. A tener en cuenta también, son nuestras fotografías, no tenemos por qué disfrazarnos, tenemos que ir lo más cómodo posible, lo que nos haga sentir lo más guapo posible. Si una persona no es de llevar vestido, ¿por qué se va a tener que poner un vestido en el reportaje? O si es de, pues eso, ir, que le encantan los vaqueros, pues salen vaqueros. Es que pueden salir fotografías preciosas, podemos tener miles de opciones. Cada persona somos única y cada persona nos gusta ir de una determinada manera, pues vamos a transmitir eso en nuestro reportaje de la mejor manera posible. En nuestro caso, lo que hicimos mi pareja y yo fue elegir el día antes cuáles iban a ser, pues, los distintos estilismos que nos íbamos a poner para la sesión, y elegirlos para que fuese fácil cambiarnos, puesto que íbamos a estar al aire libre y no íbamos a tener precisamente una zona de vestuario en la que poder cambiarnos. Mi pareja lo que hizo fue ponerse un jersey con una camisa debajo y llevarse un cardigan, es decir, un jersey abierto. De esta manera, solamente se tenía que quitar el jersey y ponerse el cardigan y ya tenía un nuevo look. Por mi parte, lo que hice fue llevarme dos vestidos. Así que sí, yo sí que me tuve que cambiar allí en mitad de la nada, porque realmente no pasaba demasiada gente, pero como era invierno, tenía mis camisetas interiores y demás, de manera que simplemente me cubrieron un momento con una manta, me quité un vestido, me puse el otro y ya tenía también mi nuevo look preparado. Y tuvimos en cuenta que combinásemos bien entre nosotros, porque si de repente llevamos estilos que chocan frontalmente entre sí, colores que no pegan nada, que no combinan, pues las fotos no iban a quedar igual. Yo además tenía en mente cómo iba a ser el ambiente en el que íbamos a hacer las fotografías, que iba a ser un ambiente más otoñal, aunque ya estuviésemos en pleno invierno. Y en función de eso también elegí los colores para esta sesión de fotos, para que fuese una sesión de fotos de embarazo, de pareja y otoñal. Así que antes de una sesión de fotos es súper importante que hablemos con la persona que nos va a fotografiar y que decidamos, pues por una parte, fechas y hora y todo lo demás. Pero además de esto, el lugar en el que vamos a hacer las fotografías. Un plan B por si la previsión del tiempo cambia. Y vestuario y elementos que aparecerán en escena, para que así también la persona que quiere fotografiarnos, que va a hacernos esta sesión de fotos, nos diga qué tiene en mente y qué podemos llevar. Nosotros, por ejemplo, llevamos una ecografía de nuestra bebé para de esta forma también inmortalizarlas en una fotografía. Y para mí es súper importante sentir una conexión especial con la persona que me va a hacer las fotos. Porque de esa manera son fotografías más naturales, soy más yo, me atrevo a hacer más cosas, arriesgo más durante la sesión de fotos e incluso me pongo a bailar en mitad de la calle, como hice con Natalia cuando hizo esta sesión de embarazo con mi pareja y conmigo. Si tenemos ese feeling con la persona que nos está fotografiando, de verdad que van a salir fotos mucho más naturales y por tanto más atractivas. Es que no se va a notar que estás posando porque realmente casi que no lo harás. Si estás en Madrid o incluso en España, de verdad que te recomiendo que contactes con Natalia si estás pensando en una sesión de fotos, ya sea para una boda, para un embarazo o fotos profesionales que necesites, tanto de producto como de ti misma para, por ejemplo, tu página web. Te voy a dejar toda su información en la descripción de este vídeo. Y ahora quiero que me cuentes en los comentarios ¿te has hecho alguna sesión de fotos? ¿Para qué fue? ¿Y qué destacarías de esta experiencia? Cuéntamelo con tu respuesta. Y un último consejo. Para disfrutar de una buena sesión de fotos, lo que yo te recomiendo es que te bloquees un espacio en tu calendario para que así no estés pensando en que tengas que hacer muchas más cosas. Reserva una mañana, una tarde o incluso un día entero para estar 100% en ese momento. Y si quieres saber cómo bloquear tu tiempo con Google Calendar, te recomiendo que veas uno de los vídeos que he subido sobre este tema aquí en mi canal de YouTube. Te lo voy a dejar justo por aquí para que puedas acceder y verlo ahora mismo. Tú y yo nos vemos muy prontito.